De inmediato nos trasladamos hasta Pucalpa, ahí se encuentra Vanessa Sánchez, el presidente participa del primer congreso de alcaldesas del Bicentenario. Adelante Vanessa, cuéntanos. Le he escuchado atentamente cada una de las palabras que usted ha dado, pero ¿cómo podemos hacer lucha frente a la violencia de la mujer? Porque sabemos que cada dos días... Muy buenos días. El presidente de la República, Martín Vizcarra, ya se encuentra en el primer congreso de alcaldesas del Bicentenario. El jefe de Estado va a participar en la ceremonia de clausura de este importante evento que inició el día de ayer y contó con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, para su inauguración. En este lugar también se encuentra presente la ministra de la mujer, Gloria Montenegro. Se ha hecho la invitación a las 93 alcaldesas que hay en todo el país y parte de ellas están aquí presentes en este primer congreso de alcaldesas del Bicentenario que este año tiene como sede la ciudad de Pucalpa en la región Ucayali. El jefe de Estado ha llegado además acompañado de las autoridades de esta región del país y el día de ayer además se ha destacado la importancia de este primer congreso de alcaldesas del Bicentenario. Este es un espacio que busca generar, que se fortalezca la participación de la mujer en la gestión pública y que permita establecer vínculos de cooperación municipal. El objetivo de este primer congreso es desarrollar un espacio sostenible de encuentro de mujeres que desempeñan cargos de autoridades municipales, principalmente alcaldesas, para fortalecer sus capacidades de liderazgo y de gestión a través del intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas. El día de ayer el presidente del consejo de ministros de alcaldesas del Bicentenario. El presidente del consejo de ministros Vicente Ceballos daba algunas cifras y señaló que de cerca de dos mil alcaldes que hay en todo el país, solo noventa y tres son mujeres. Una cifra que debe cambiar rumbo al Bicentenario de nuestro país. Además, los temas a tratar en este primer congreso son en gestión pública con enfoque de género, desarrollo económico y productivo, salud, agua y saneamiento y medio ambiente. Además, se tiene previsto que el segundo encuentro de alcaldesas del Bicentenario va a desarrollarse los días 28, 29 y 30 de noviembre en la ciudad de Lima. Es el presidente de la República, Martín Vizcarra, quien hace su ingreso a la sede principal de este evento. Es el primer congreso de alcaldesas del Bicentenario. Se encuentran presentes las autoridades de diferentes regiones del país. Son las alcaldesas que han llegado desde el día de ayer a este primer congreso de alcaldesas del Bicentenario. El jefe de Estado ya se encuentra en este lugar para clausurar este evento, que ha sido un espacio para el intercambio también de experiencias de cada región del país. Este primer congreso de alcaldesas del Bicentenario, que se realiza desde el 12 y hoy 13 de octubre, se da en reconocimiento a la necesidad de la generación de espacios que fortalezcan la participación de la mujer en la gestión pública y que se permita, además, establecer vínculos de cooperación municipal. Este evento es organizado por la alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Yarina Cocha, la señora Gerli Díaz Chota. Se hace, además, con el apoyo de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y el equipo de la señora Laura López. Muy bien, señor presidente. Tal como veníamos informando, uno de los objetivos es desarrollar un espacio sostenible de encuentro de mujeres que desempeñan cargos de cooperación municipal. Cuando estábamos hablando, señor presidente, estábamos escuchando, perdón, atentamente aquí a nuestra señora ministra que nos daba unas muy buenas recomendaciones, pero me preguntaba yo, señor presidente, ¿cómo hacemos lucha al frente a la violencia contra la mujer, a esas violaciones diarias, a nuestros niños, a nuestras niñas, cuando no existen comisarías en nuestras jurisdicciones, en nuestros distritos? ¿Cómo hacemos lucha a ello? ¿Cómo logramos la paz social de nuestros distritos? Que la gente viva tranquilamente cuando no tenemos ese servicio de comisaría, mucho menos de seguridad ciudadana. Yo le pido, señor presidente, por favor, hagamos una lista de todos los pueblos que no tienen comisaría. Y si no se puede, no comisaría, aunque sea un puesto de auxilio rápido. Pero es muy necesario, señor presidente, no solamente para la ciudadanía, sino también para nuestras niñas y nuestras niñas. A nuestras mujeres, a nuestras hermanas, señor presidente, no es un secreto, nos matan, cada dos días muere una mujer. Y luego nos preguntamos por qué hay tan pocas mujeres en política. ¿Sí o no, hermanas? ¿Sí o no? Señor presidente, las elecciones pasadas hubieron un mayor número de mujeres en política. Estas elecciones somos un número menor. ¿Y qué va a pasar en las siguientes? Nosotros como alcaldesa, señor presidente, señora ministra, no solamente tenemos la responsabilidad de sacar adelante a nuestros pueblos, sino también la responsabilidad de sacar adelante a la generación de mujeres, a las mujeres mismas, para poderlas empoderar y en las próximas elecciones podamos lograr mucho mayor número de mujeres en política. Que luchen por nosotras, por las mujeres, por los niños, por los ancianos. Porque las mujeres, no quiero hacer una separación de los hombres o una diferencia, pero nosotros las mujeres vemos la vida de una manera muy distinta y vemos cosas que a veces los hombres no las ven. Y por eso necesitamos mujeres en política. La escuchaba, señora ministra, señor presidente, nosotros no solamente somos alcaldesas, no solamente somos autoridades, somos gente comprometida con nuestros pueblos. O cuando no sale un proyecto, ¿cómo nos agobiamos? ¿Cómo nos duele? Cuando encontramos una traba, ¿cómo nos duele? Señor presidente, por favor, le pedimos un proyecto, uno, el más grande, el más relevante, el que sea digno del Bicentenario, apóyenos a sacar ese proyecto adelante, a poder cumplir con el pueblo, llevarles el agua, el desagüe que tanto necesita, porque eso es lo que la gran mayoría queja, señor presidente. Hay muchos proyectos que han quedado trabados de las cuestiones anteriores. También necesitamos, por favor, que nos ayuden, que salgan adelante esos proyectos. Cuando hablamos de metas, los alcaldes nos preocupamos, porque si no, no llegan los incentivos. ¿Qué parecería o qué le parecería, señor presidente, señora ministra, si el otro año una de las metas es la lucha contra la violencia con la mujer? ¿Qué parecería, señor presidente? Y así poder incluir y jalar a nuestros compañeros alcaldes que se suman a esta lucha. Así es, ese es el tema, el acoso político, porque la mujer cuando se equivoca es criticada dos, tres, cuatro, cinco veces, porque la gente se olvidó que antes había un alcalde marón y ahora como hay una alcaldesa mujer, todo le critica, si se cae en las hojas del árbol, si se muere un perro, todo le critica. Eso es cierto, eso es cierto. Pero eso no nos amilana, eso no nos amilana, compañeras. Como les dije, no tengamos miedo a la vacancia. Nos va a llegar la vacancia siempre y cuando, como dijo la compañera Gerli, no cumplamos con nuestras promesas. Entonces, hoy, que está el presidente, pidámosles que nos ayude a cumplir con esas promesas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. De esta manera, son las alcaldesas de diferentes regiones del país quienes vienen intercambiando experiencias respecto a sus cuestiones y también comentando acerca de la falta que hace la participación de las mujeres en política. Y la historia, contribuir a esta noble tarea de gobernar, la presencia de todas y cada una de ustedes, así lo confirman. Vamos a escuchar a continuación las palabras de la señora alcaldesa de Yarina Cocha, Yerli Díaz. Escuchamos, alcaldesa. Con la emoción. Señor presidente, Martín Vizcarra, ya la emoción, presidente. Da muy con las ganas de esperarle. Señora ministra Gloria Montenegro, ministra de la Mujer. Señor ministro de vivienda, Rodolfo Yáñez. Señor gobernador, Francisco Peso Torres. Señoras alcaldesas del Bicentenario 2019. Señoras regidoras de la Red Mau, la región de Ucayali. Señoras funcionarios, muy buenos días. Darle la cordial bienvenida, señor presidente, al distrito de Yarina Cocha, provincia de Coronel Portillo, región de Ucayali. Al primer congreso de las alcaldesas del Bicentenario, donde hacemos el camino y abrirá las puertas al empoderamiento, al respeto, no al acoso político contra las mujeres. Un aplauso por este congreso, por este primer congreso. Señor presidente, el objetivo de este congreso es reunir a las autoridades, alcaldesas, que no llegamos ni al 5% en todo el Perú. La idea es, no buscamos ni ser ni más ni menos. Solo buscamos igualdad, respeto, variedad, alternancia. Hay tantas leyes, señor presidente, que solamente son leyes y no son escuchadas. En las listas, las mujeres y la juventud solo somos rellenos en la lista. Nos ponen en la última. Y eso no debería ser así. Debe cambiar. Él lo hemos logrado ver, que en su gobierno tiene 50-50 de ministros. Y eso es muy bueno, porque también en el distrito de Yerinacocha se hace lo mismo. No es justo, señor presidente, que ha pasado años, todos hablamos, pero en la realidad es diferente. Somos el único ser que damos vida a otra vida, pero somos asesinadas del diario. Eso debe cambiar. ¿Con la ayuda de qué? De la policía, la fiscalía, las autoridades de turno. Y nosotros ahora que tenemos la oportunidad como autoridades. Pero para ello, para cumplir nuestra promesa, señor presidente, necesitamos apoyo. Porque entramos, usted fue presidente del gobierno regional, sabe y puede tender, puede caminar, puede ponerse a nuestros zapatos. Cuando estamos con una mochila, entramos con nuestro proyecto y no hay el presupuesto, hay burocracias, hay trabas. Eso es nuestro problema. ¿Cómo vamos a cumplir las 89 alcaldesas si realmente no hay el presupuesto o la plata del proyecto? Pasarán dos, tres años y nos iremos. Y ahí dirán, porque cuando una mujer se equivoca, todo el mundo la señala. Y eso es un problema que lo vamos a cambiar. Nosotros, señor presidente, es el clamor de las alcaldesas que necesitamos la viabilidad a nuestros proyectos. Por lo menos, señor presidente, un solo proyecto que se ejecutaría, que nos dieran a cada alcaldesa para el año que viene, sería mucho. Porque significaría que ahí está la capacidad. Nosotros podemos tener toda la voluntad. Yo me imagino que todos estamos como el distrito de Yarinacocha, un distrito ecoturístico que tiene cultura viva. Que aproximadamente tenemos 120 mil habitantes, una universidad intercultural. Me imagino que todos ustedes deben estar como nosotros. Tenemos proyectos. No tengo agua y desagüe, el sector 3 y 4, la continuación de la avenida 2 de mayo. Que no tenemos agua y desagüe en el distrito de Yarinacocha. Me imagino que todos saben. Quiero saneamiento. Por ahí empecemos, señor presidente. Hay mucho por hacer en toda la región. Pero en especial este congreso a las alcaldesas y el Bicentenario, que sirva realmente para intercambiar ideas, que nos escuchen. Yo le agradezco al ministro de Vivienda que haya venido a esta ponencia. Gracias, señor ministro. Gracias, ministra, por apoyarnos. Y de todo corazón, yo le pido a papá Dios, señor presidente, que me lo bendiga y me dé mucha salud en este gobierno y todos los días de su vida. Yo estoy orando por usted. Desde el distrito de Yarinacocha, cuando estuvo pasando en el congreso, desde acá dijimos, respaldamos al presidente, reconocemos como único, como único presidente. No es fácil, señor presidente. Yo me imagino que usted esté igual que nosotros, pero desde acá, desde las 87 alcaldesas, le damos todas las bendiciones. Que papá Dios me lo cuide, me lo siga dando, sobre todo salud, para que pueda caminar por todas las regiones y pueda escuchar el clamor y el pedido de las alcaldesas del Bicentenario. Muchas gracias, se le doy la cordial bienvenida. Me fueron las palabras de la alcaldesa de Yarinacocha, Gerli Díaz Chota. Señor presidente, ya que la emoción hace que son 57 alcaldesas que hemos recibido, acá tenemos, declararlo como huésped ilustre, visitante al distinguido, excelentísimo presidente de la República, Ingeniero Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Quiero entregarle la llave de la ciudad, como le corresponde a mi querido distrito. Se les entrega de la llave de la ciudad, el presidente de la República, Martín Vizcarra, quien se encuentra en este evento, el primer congreso de las alcaldesas del Bicentenario. Ahí está la llave de la ciudad, cuando guste, y a usted entra nomás a su casa, nomás, en el distrito de Yarinacocha. Y acá, señor presidente, una agendita personalizada que lleva su nombre con mucho cariño, los colores emblemáticos de mi querido distrito. Puede abrir, la vez pasada era muy chiquita, y él le dije, esta vez, esta vez sí es de su tallarín. Ahí está, mira. Nuestra cultura viva, cultura chipiva en nuestro querido distrito. Señor presidente, y acá el recordatorio, con mucho cariño, con los detalles de mi querido distrito, Yarinacocha, Perú. Sabes, la gran estima y cariño, y todas las bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señora alcaldesa de Yarinacocha, con la municipalidad. Además, quiere que, gracias al trabajo articulado, ha hecho lo posible el desarrollo de este congreso. Trabajo con el equipo, con la presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de la Mujer y Populaciones Vulnerables. Saludamos también la presencia del señor Ministro de Vivienda, Construcción y Sanimiento, Rodolfo Yáñez, que ya nos acompaña desde la mesa, Teo Romero. Bienvenido, ministro. Bien, de esta manera se viene desarrollando el primer congreso de alcaldesas del Bicentenario, un espacio que busca generar espacios que fortalezcan la participación de la mujer en la gestión pública y que permita que establecer vínculos de cooperación municipal. A continuación, las palabras del presidente de la República, Martín Vizcarra. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Primero que nada, felicitación sincera a todas las alcaldesas por esta forma de organizarse, por esta forma de hacer fuerza común para reclamar la atención de la problemática de su distrito, de su provincia. Un saludo también y una felicitación para ayerle, la alcaldesa Yarina Cocha, quien ha organizado este primer congreso de alcaldesas con miras al Bicentenario. Le hemos dado el apoyo que solicitó para la organización y desde ya nos comprometemos para que esto sea ya una práctica común y que haya, desde ahora se proyecte, el siguiente congreso para ver los avances y tendrán todo el apoyo nuestro. Nosotros estamos al igual que ustedes convencidos que para lograr el progreso y desarrollo de nuestro país no solamente se requieren obras como ustedes lo han pedido, no solamente es necesaria la carretera, el agua potable, la pista, la vereda, sino se requiere también una mayor y mejor igualdad. Una, que cerremos las brechas en muchos aspectos que tenemos en nuestro país. Mire, estamos ya cerquita de cumplir el Bicentenario de nuestra independencia. 200 años de vida republicana. Y sin embargo, todavía tenemos brechas donde hay regiones que tienen casi todas sus necesidades básicas atendidas y regiones que prácticamente viven todavía, no en el siglo XX, viven todavía en el siglo XIX. Esas brechas tenemos que cerrarlas. También tenemos que cerrar las brechas que tenemos no solamente en servicios, sino principalmente también como sociedad entre hombres y mujeres. ¿Por qué tenemos que, del 100% de alcaldes que se han elegido hace poco tiempo, hace un año, tenemos que solo el 4% son mujeres y el 96% son varones? Eso también es una enorme brecha que tenemos que cerrar. Y por eso es que nosotros trabajamos en ese sentido, trabajamos, y nuestra propuesta ha sido que en las próximas elecciones, no en esta, la que se va a dar en enero, porque esta es una elección fruto de una circunstancia especial, pero en las que están programadas para el próximo año, ya comience a buscarse la paridad y la alternancia. Y eso lo vamos a lograr. Necesitamos de que haya una mejor y mayor participación de las mujeres en el quehacer político nacional. Las mujeres siempre se han caracterizado por varios factores y valores que las destaca respecto a la sociedad. Por su orden, por su disciplina, por su honradez y transparencia. Que eso, que lo administran y lo demuestran muchas veces en el interior de cada uno de los hogares, se requiere también que haya en las instituciones honradez, transparencia, orden, que es una característica que destaca en las mujeres cuando tienen responsabilidad. Pero claro, ¿cómo vamos a poder destacar si solamente del total de alcaldes, solamente el 4%, 4 puntos y algo son mujeres? Tenemos que cambiar ello. Y entonces tenemos que cambiar las normas para que tengan la posibilidad de acceder. Porque claro, cuando se hacen las listas y cuando se pone cuota para participar en la mujer, perfecto, 30%, sí, el 30% del final. Y entonces de ahí mantenemos esa cultura que no permite empoderar como debe ser a todas las personas. Entonces digo, no, paridad, pero con alternancia. Y si pones un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, y así va cerrando la lista. Entonces tienen la misma posibilidad. Porque yo estoy seguro que vamos a llegar a algún momento en que no vamos a necesitar la ley para elegir a las mujeres, porque por mérito propio se lo merecen. Pero sin embargo, en el proceso tenemos que visibilizar a las mujeres, porque si no están en las listas, entonces por más voluntad que se quiera, no van a poder ser elegidas, sino tenemos que visibilizar a las mujeres. Después va a llegar un momento en que se empoderen y ocupen el lugar que les corresponde, que ya no se va a requerir de la norma. Pero ahora tenemos que hacerlo. Pero tenemos elecciones ahora el 26 de enero. Y a propósito, yo quiero agradecer las palabras de Yerli de apoyo. Esto ha sido decisiones difíciles que hemos tomado en bien de todos los peruanos, respetando la Constitución. Y yo he sentido que en esas decisiones hemos tenido el respaldo de todos los peruanos y peruanas. Y ahí han estado ustedes, como autoridades, respaldando. Y es lo que nos da la fuerza para seguir trabajando, enfrentando males endémicos de nuestra sociedad, como son la corrupción, como es también la falta de igualdad. Y tenemos que trabajar. No podemos cambiar nosotros en un año problemas estructurales que tenemos 200 años. Pero sí tenemos la fuerza y la convicción de hacerlo juntos, juntos con ustedes. Tenemos que cambiar. El Ministerio de la Mujer, en mi primer año de gestión, hemos triplicado el presupuesto. Triplicado. Y así incluso es insuficiente. Porque mucho tenemos que hacer. Porque no solamente. Sí tenemos que hacer más comisarías. Pero claro, no podemos hacer un año 1.600 comisarías. Pero sí vamos a hacer. Pero a la par que tenemos mejor comisarías, tenemos también que educar mejor. Porque aquí el problema de la marginación de la mujer, de la violencia contra la mujer, parte de una educación machista que tenemos como sociedad. Desde niños estamos haciendo estereotipos para diferenciar hombre y mujer. Y entonces eso se refleja más adelante cuando ya somos adultos. Entonces tenemos que hacer un tema de educación, que desde el hogar, desde el centro laboral, desde la sociedad tenemos que decir que hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades. Y eso tenemos que trabajar. Y es un proceso de largo plazo. Pero mientras ellos tenemos que ir atendiendo los problemas que se presentan. Entonces el reto es grande. Y acepto también sus pedidos. Ayer ha estado para una demostración del interés que le ponemos nosotros a la gestión nacional, a través de los gobiernos regionales, los municipios, pero en particular municipios liderados por mujeres. Que ayer este evento ha estado el primer ministro participando como una demostración de la voluntad con el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y hoy, en mi calidad de presidente, vengo para también el respaldo a su trabajo. Y vamos a coger su pedido y su demanda. Yo pienso que no puede haber un municipio, y menos que esté liderado por mujeres, que no tenga por lo menos un proyecto importante en ejecución. Así que vamos a trabajar juntos. Pero ahí sí les pido su apoyo. Porque yo estoy seguro que en su distrito, en su provincia, hay más de una necesidad. Y entonces, si traen un listado de 15, 20 proyectos, quizás no hacemos ninguno. Pero si ustedes priorizan el más importante, no quiere decir que lo demás no se va a hacer. Lo demás se va a hacer, pero de manera gradual y secuencial. Pero ¿cuál es el proyecto que cambiaría en los próximos dos, tres años a su distrito? Nos comprometemos a hacerlo. Y lo hacemos juntos. Y entonces, pero eso parte del orden, de la planificación, de la priorización. Sabiendo que todo es importante, hay que ver qué cosa es más urgente para atenderlo más pronto. Y así lo trabajamos. Si es agua y saneamiento, vemos el tema de agua y saneamiento. Para otro municipio puede ser que ya tengan el agua. Ya sea un proyecto productivo. Ya puede ser como apoyo a la agricultura, que depende de mi... Entonces tenemos que hacer el reservorio, la represa, el canal. El otro puede decir, ya lo tengo. A mí lo que me falta es el acceso. Yo entonces quiero la carretera que me conecte para sacar. Cada realidad es diferente. Cada realidad es diferente. Ustedes, ustedes vean cuál es el más importante. Y acá nosotros nos trabajamos. Y podemos verlo. Y por eso estoy aquí con la ministra y la mujer. Estoy con el ministro de vivienda. Para juntamente con ellos ver la parte, cómo hacemos y mejoramos esta atención que requieren las mujeres que son agredidas, violentadas. No solamente físicamente, sino psicológicamente, para ver cómo defendemos. Y entonces cuando decimos que hay que darle el nivel y la importancia que corresponde a la mujer, no solamente nos quedamos en el discurso. Lo demostramos en nuestro propio gabinete. También nosotros la tendencia es tener un gabinete paritario. Y lo hemos tenido. De 18, éramos 9, 9. Ahora en el cambio hay 8, 10. Pero estamos ahí, en ese gabinete paritario. Y cuando teníamos que elegir, quizás todos los cargos del ministerio son importantes. Todos los ministerios son importantes. Por algo se han definido los sectores para que se maneje de manera independiente. Pero todo el mundo siempre ve cuál es el ministerio transversal que también todos dependen de él. El ministerio de economía y finanzas. Y dijimos, apostemos por una mujer. Y una mujer joven que ahora tiene la responsabilidad. Capacitada, pero joven. Es decir, con una voluntad de modernización de un sector tan complejo. Pero también en su calidad de mujer con un tipo de sensibilización que puede escuchar las demandas. Y dentro de las limitaciones presupuestales que tenemos, que no alcanza para hacer todo a la vez. Tenga, sí, la voluntad y el deseo de tratar de atender las necesidades. Entonces, lo estamos haciendo. O sea, sí estamos tomando decisiones no solamente para luchar contra la corrupción. No solamente para mejorar las instituciones con las reformas de justicia, de política que hemos hecho. No solamente con decisiones importantes que hemos tomado para fortalecer al ministerio de la mujer. Para que pueda hacer mucho más intenso su trabajo de combatir la violencia contra la mujer. Y estamos aquí, ahora en la región Ucayali. Ucayali, parte de nuestra linda Amazonía de la cual nos sentimos orgullosos los peruanos. Pero Amazonía que también estaba siendo devastada, estaba siendo agredida con minería ilegal, con cultivos ilegales. Y estamos también trabajando en ello. Estamos, o sea, temas que se habían dejado de lado. El tema del cuidado del medio ambiente. O sea, todo eso lo estamos trabajando. Es decir, temas pensando en la próxima generación. Pero temas también de coyuntura de los problemas que tenemos día a día. Así que estamos aquí solamente para manifestarles una vez más, primero, el agradecimiento. Porque ustedes, siendo pocas mujeres dentro del contexto nacional de autoridades municipales, están dando la cara y están demostrando a todas las mujeres del Perú que sí es posible asumir cargo de responsabilidad. Y nosotros vamos a estar de la mano con ustedes para ayudarlas y demostrar que su gestión es exitosa. Y que ustedes digan misión cumplida cuando terminen su gestión. Queremos que todas las autoridades tengan resultados satisfactorios. Todas. Pero claro, dado que hay un porcentaje pequeño, poco más del 4% que las autoridades son mujeres, vamos a darles una atención especial para que puedan cumplir con las metas que ustedes se han propuesto. Para motivar a que mujeres como ustedes toman de ejemplo su gestión y puedan decir, sí se puede, miren, miren, sí se puede. Y entonces animar a que más mujeres se involucren en estos temas tan importantes que requiere la participación de más mujeres, más jóvenes, que han sido dos sectores importantes de la población que han estado normalmente relegados. Yo estoy seguro que si incorporamos a la vía política, a los cargos importantes de decisión, a mayor cantidad de mujeres y a mayor cantidad de jóvenes, con su entusiasmo y su compromiso, vamos a lograr sentar las bases del desarrollo que todos los peruanos queremos. Así que muchas gracias y solamente el compromiso adicional. Bien, de esta manera el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha clausurado el primer congreso de alcaldesas del Bicentenario. La alcaldesa de Aucayacu, Huánuco, tiene un pequeño presente también. A ver, señora. ¿Alcaldesa? Venga. Acá. Vase, por favor, señora alcaldesa. Se le va a hacer entrega de algunos presentes. Ahí está. Ahí nomás en las ubicaciones. Aucayacu, Perú. ...alcaldesas, en este caso, de la región Huánuco. Hay que señalar además que se tiene previsto que el segundo encuentro de alcaldesas del Bicentenario a desarrollarse los días 28, 29 y 30 de noviembre en la ciudad de Lima se va a realizar en la capital del país y se tomará como insumo los resultados de este primer congreso de alcaldesas del Bicentenario que se da en estos momentos en la ciudad de Pucalpa. Se van además a brindar herramientas conceptuales y metodologías que contribuyan a concretar la igualdad de género y el derecho a una vida libre de violencia en la gestión pública local. Además, se va a facilitar un espacio de articulación y asistencia técnica con sectores del Ejecutivo a través de una feria de servicios y programas del Estado con la finalidad de fortalecer el trabajo articulado. Señor presidente, en nombre del Distrito de Bogotá, la Presidenta de Cámara Huancabelica, la hacemos presente y muy agradecida porque el señor presidente, después de 200 años de creación política de mi distrito, nos visitó, llegó a mi distrito y soy la persona más orgullosa de nuestro distrito. Y señor presidente, apoyamos con la decisión tomada ante la disrupción del Congreso, apoyamos 100% y quisiéramos personas como usted que siga dirigiendo el destino de nuestro país. Quisiéramos que siga nuestro presidente como usted. De esta manera recibe un presente de una de las alcaldesas. Y es así como se está llevando a cabo este importante evento. Es el primer Congreso de Alcaldesas del Bicentenario que tiene como sede la ciudad de Pucallpa en la región Ucayal. Y tal como veníamos informando, aquí se busca generar espacios que fortalezcan la participación de la mujer en la gestión pública y que permitan establecer vínculos de cooperación municipal. Se busca cerrar las brechas y que la mujer tenga una mayor participación en la toma de decisiones y en la política. El objetivo de este primer Congreso ha sido desarrollar un espacio sostenible de encuentro de mujeres que desempeñan cargos de autoridades. El presidente de la República, Martín Miscarra, quien ha inaugurado este primer Congreso de Alcaldesas del Bicentenario. De esta manera llegamos al fin de esta transmisión. Continúe con nuestra programación.